Estamos a la puerta de una elección que tenemos que darle un rotundo no por los múltiples atropellos a las clases más marginadas de las familias más humildes. Por eso yo pido a los diferentes movimientos y partidos políticos que se unan a Pachacuti porque es la única fuerza de izquierda que luchará en el futuro. ¡Viva Manaví! ¡Viva Pachacuti! ¡Gracias! También estamos realizando una campaña de adherencia a nivel nacional. Invitamos a toda la militancia, a todos los simpatizantes del movimiento Pachacuti para que sean partícipes de esta jornada de campaña de adherencia. Por otro lado, igual estamos en una campaña a la consulta popular. Lastimosamente el país está viviendo una situación de crisis económica, crisis social y por lo tanto es innecesario una consulta popular, innecesario invertir cerca de 60 millones de dólares en algo que se puede realizar desde la Asamblea Nacional. Desde el movimiento Pachacuti tenemos cinco asambleístas que estamos dispuestos a apoyar desde la Asamblea Nacional para las reformas constitucionales que tenga que ver en el tema de seguridad, activación del empleo, activación agrícola y sobre todo garantizar la dignidad y la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Por otro lado, también le decimos no a la consulta popular porque el tema del trabajo de horas le va a afectar a los ecuatorianos. Nuestra misión siempre ha sido defender a Manaví. Ustedes saben cómo nos han afectado a los manavitas, de qué forma las personas que han llegado a ser gobierno, las personas que han llegado a la Asamblea no representan a Manaví, no pelean por Manaví. Los manavitas no nos sentimos representados y no lo digo porque haya sido una candidata o porque quiera llegar a la Asamblea, no. Yo sí fui participante porque quiero a Manaví, porque quiero a mi gente, no porque voy por una necesidad personal. Pachacuti se nutre, se conforma de las organizaciones sociales y productivas y eso es lo que necesitamos, hermanos manavitas, que se unan al movimiento, que se unan a Listas 18 para luchar por todos los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Como organización política nosotros nos hemos fijado en estar en desacuerdo a esta consulta popular. Invitamos al pueblo manavita que se identifica con todas las necesidades y los sufrimientos que nos atosigan diariamente a votar no en esas elecciones, ya que consideramos que es una consulta innecesaria y un gasto asimismo innecesario que más bien nos va a afectar a la economía del país tan dolida que está. Asimismo, invitamos a que la ciudadanía manavita se una a nuestro proyecto político y los mejores perfiles de ciudadanos quieran participar con nosotros en las próximas elecciones.